Es cierto, al final del reality se caen las máscaras. Esa es la verdadera Carolina. La verdadera Carolina no es la que se disculpa, no es la que se retracta, es esa. Niña Ecuador, acá está la prueba de que ella escribe lo que dice. Guapa. Si es la vida, todas las cosas caen por su propio peso. Guapa. 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 Guapa.